¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Muy gracioso. No es posible que acabe la preparatoria. Al menos hicimos de todo. Besamos a los chicos más guapos, fuimos a las mejores fiestas. Voy a dar una fiesta hoy. Mamá salió de la ciudad. No puedo creerlo. ¿Qué está haciendo aquí? Mira esto. Todo esto de la preparatoria es pasajero. Mami dice que te levantes. Es sábado. Tal vez para ti hay un mañana. ¿Qué pasó anoche? ¿De qué estás hablando? ¿En serio? Muy gracioso. He estado teniendo de jabú todo el día. Todo esto de la preparatoria es pasajero. Cuidado con el camión. ¿Qué camión? Haga lo que haga o diga. El día comienza y termina igual. Mamá salió de la ciudad. De la ciudad y darás una fiesta. Sí, exacto. Rob. ¿Qué? Estoy como loca. ¿Tienes un problema? Confía en mí. Mamá, ¿crees que soy buena persona? No importa lo que yo crea, importa lo que tú creas. Sociópata, viene hacia acá. ¿Por qué odiamos a Juliette? ¿Por qué de pronto te importa? Ayer dijiste que temías que te mordiera. Eso fue hace tiempo. Eso fue ayer. ¡Juliette, espera! Si voy a vivir el mismo día una y otra vez, quiero que sea un día en el que marque una diferencia. No solo para mí. Necesito aguantar un minuto más.